Este es típico, ¿eh? Este es típico. Tienes f de x igual a 0 de x y g de x igual a 0 de x. ¿Vale? Realice una esboza de la gráfica. f y g en intervalo 0, pibe. Y luego te pide, en el área de error cinta limitado, poner más gráfica y la recta 0 y pibe. ¿Tú sabes qué? Pues poner dejando, comenzando, para 0, el seno vale 0 y para pi medio vale 1. ¿Vale? Y el coseno va. Para 0 vale 0, 1 y para pi medio vale 0. ¿Vale? Podemos hacer un dibujito. Como nosotros tenemos que llegar hasta pi medio, nos va a resultar bastante fácil. Me dio igual el seno de azul. Seno sabemos que tiene esta forma. Y luego empieza y... ¿Vale? Y el coseno me va a hacer. ¿Cuándo se puede llegar a hacer mi dosis? ¿Vale? Entonces me piden qué área me están pidiendo. La de en medio. Entonces, antes de nada, para sacar qué área, hay que saber en qué punto se corta. ¿En qué punto se corta? ¿En qué punto el seno vale lo mismo que el coseno? Si tú no sabes, ¿en qué punto el primer cuadrante el seno vale lo mismo que el coseno? ¿Cuál cuando el Seno vale lo mismo? Porque el seno vale lo mismo que elmetrógeno. En 45, 45, 45, 45 o el seno, 45. ¿Para que el seno vale lo mismo que el seno vale lo mismo? ¿Qué tienes que acordar? No, es que con la calculadora... ¿Cómo lo hace con la calculadora? ¿Probando? Pero a lo mejor está... O te tiene mucha razón. Sí, pero lo fijaron. No. Sí, díxame. ¿Te acuerdas conmigo que esta es... Igual que esta? Sí. Y esta es la tangente. De esta manera... Esto no es la manera. Esto sería la cotangente de 1. Lo que tú puedes hacer con la calculadora. Sí, tangente de 1. 45. ¿Pigma? ¿Vale? Entonces, el punto este es pigma. Entonces, para calcular esta área que está aquí debajo... Fíjate que tengo que calcular por un lado este trozo. Sí. Y por otro lado este trozo. Este trozo depende del seno y este del coseno. ¿Vale? Sería la integral de cero a pi cuarto del seno de x... Más la integral de pi cuarto al medio del coseno de x. Porque la integral te da el área que hay desde esta x, esta x y esta junción... Y desde esta x, esta x y esta junción... ¿La integral del seno cuál es? Menos coseno. ¿Vale? Tenía la integral del sexenio. La integral del seno... Y la integral del coseno del seno. Adiós. Tu madre. ¿Te has quedado hasta terminar lo tope? ¿Un ejercicio? El nombre de... Sí, era que tenía que tener un cuerpo de los milagros caramados que le tendrían el órgano de la vida. A ver, era un ejercicio que le tendría el nivel de la vida. Un cuerpo... Para que esté consciente de que es la palabra. ¿Cómo es? ¿Oye? Nada, está aquí. Hasta que no ha terminado, no... No ha terminado. Pero lo tenía en silencio. Y por eso no la cogí. Nada. Nada, nada. Sí. Se preocupa. Ya está. Muy bien. Ya está. Sí, ya va, vale. Venga. Venga. Ya va a ir. Venga. Venga. Ya va a ir. Ya va a ir. Ya va a ir. No. Ya va a ir. Y esto tendrías que estar la célula calculadora. Y como una opción la calculadora. Ojo cuidado Cagadas super cagadas Que yo he visto gente Suicidarte por menos de esto Pon la calculadora en radianza ¿Vale? Porque ya que vas a calcular Ya que la vas a usar A mi, como yo soy ingeniero, no me hace falta Pero así O te hace falta Entonces si la vas a usar, usala bien ¿Vale? Da 2 menos raíz de 2 Sí, 2 menos raíz de 2 Esto es 1 más 1 más 2 Y la raíz de 2 más raíz de 2 Este no es muy difícil ¿Vale? Pero de esto Te pueden caer Tienes que saberlo Lo es No es muy difícil